Agarré dos maletas y dije, nada, me voy. Entonces dije, en cualquier momento me van a sacar. Me encontraba con gente de la universidad, con gente de mi barrio. Ese día que me llaman de línea y me dicen, Lucho, te vas a sacar y todo. Y yo no sabía lo que estaba viviendo acá. Luis Alberto Cáceres Andrade. Lucho Cáceres. Actor. Sabe de éxito. Sabe de lucha. Sabe de dolor. Bueno, desde muy niño, a mí me gustaba mucho aprenderme los nombres de los actores. Observaba las actuaciones, me acuerdo, Big Morrow, en combate. Y cuando jugaba la guerrita, como que lo interpretaba. Los comandos de Garrison, el gran chaparral. En tercero de media, montamos una obra, Ángeles con cara sucia. La hicimos para pasar el curso de lógica y economía. Lucho, hijo único, beneficiario exclusivo del amor paternal, escuchó por primera vez que la actuación no es una profesión. Mi padre me dijo que, pobre, ¿no? Quería a lo mejor para mí. Me acuerdo que me decía comunicaciones, esa carrera no se estudia, era una carrera nueva en el 86. Y me cambié a derecho una vez que terminé generales. Entonces, fue abogado. ¿Qué tienen que ver las leyes con el sagrado rito de ser alguien que no eres cada noche, cada minuto, cada latido, cada lágrima, cada silencio, cada grito? Sin darse cuenta, había comenzado una carrera. Pero esta decisión comenzaba a cobrar sus primeras facturas. Yo tenía nueve años con una enamorada, me iba a casar en esa época. Y nada, terminé la relación, renuncié al estudio y empecé a hacer teatro. La televisión lo arrancaría definitivamente del derecho. Entro a trabajar un programa agrario en el Canal 7. ¿Agrario? Sí, que se llamaba Procampo. Yo hacía reportajes agrarios. La mosca y la fruta, la mandarina. El hombre que quería ser actor y presentaba noticias agrarias, se convertiría en modelo. Y Gisela me llamaba para trabajar con ella. Entonces yo dije, pues trabajar con Gisela. Y cómo, en esa época, trabajar de modelo con Gisela era pues pararte atrás, ¿no? Y moverte de un lado a otro y sonreír. Y yo no iba por ahí lo mío, abogado, estaba por el periodismo, teatro en todo caso, ¿no? Tú sabes que los teatreros siempre creen que son diferentes. Entonces, este, acepté. La popularidad llegó y con ella la ingratitud natural del medio. Sin embargo, apareció un fenómeno llamado Mil Oficios. Todo era felicidad. Protagónico de uno de los seriales más exitosos de la televisión nacional, no sabía que era padre. Y cuando lo supo, no estaba listo para admitirlo. Hay un momento en tu vida que afecta directamente a tu carrera, también creo yo. Que es ese momento en que aparece una hija. En los medios, salen todos los medios. Y bueno, tu primera reacción es como que no crees que sea ella, ¿no? Entonces, era una situación realmente complicada para ti, pero que al final supiste quizás el amor de padre, o te llevó a reconocer a tu hija y a estar con ella ahora, ¿no? Sí. Sí, de hecho. Y ahorita es una de las mejores cosas que hay en mi vida. Unos años después, entendería que para hacerse hombre, existen hechos de sangre que no se pueden negar. Eso es extraño, porque tu hija ya la has conocido grande. A los 14 años, ahorita va a cumplir 18. Está preparándose en la pre-agraria para que ingrese Fiorella. Y este, nada, todo está muy bien. Ella me lo ha hecho muy fácil. Muy fácil. No han habido reproches. He sido su papá desde que nos conocimos. Papá, 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 papá. Y la verdad que creo que es mérito de ella, de ella, sí, el haber hecho que estemos recuperando el tiempo para ella. Mil oficios sufre mutaciones. Se convierte en habla barrio y se transforma en así es la vida. El éxito es avasallador. En el mejor momento, el instante soñado truca en la peor pesadilla que haya sufrido. La humillación es pública. Su primera reacción es destemplada. Ese bache a mí me sirvió muchísimo, muchísimo. En ese momento pude sentir morir. Pude sentir morir. Y creo que hay personas que se nos da la oportunidad de morir más de una vez, que es la definitiva. Yo, ahora te digo que sí. No sé si fueron 48 horas, cuántas exactamente, 96, pero yo sentí que moría. Yo no había cometido ningún delito. Ningún delito. Como te digo, había protagonizado un gran escándalo por un exceso cometido. Pero no era para que me mandaran a la fiscalía ni nada de eso. Estaba muerto y decidió que quería vivir. Y ahí, no siguió muriendo. Y llegó la gran sangre al rescate. Que se cuiden los malditos. ¿Nosotros tenemos nuestra misión? Sí, yo sí. Hola. De verdad, gracias. Me has conmovido. Te quiero, pues, Tony. Pues no seas idiota, ¿no? No hubo miniserie después en la que no actuara. Pero quería más. Y quiso irse. Y se fue. Y agarré dos maletas y dije, nada, me voy. A los 40 años, ¿no? Entonces no era muy sencillo. Pero no me arrepiento. Entonces fue feliz. Pero un peruano debe saber que sus alegrías son intensas. Muy intensas. Pero siempre cortas. Intentaron una vez más humillarlo. Y resulta que... Estaba en Miami recurseándose... ...como... ...como una culebra calado y dos papagayos. Quiero una foto con ese animal. ¿La boa? Sí, obvio. Pero ya viste quién es el chico que promociona este puesto aquí... ...en una zona popular comercial típica de Miami. ¿Quién? Míralo bien. Espera un segundo, que la boda con una foto. Con la boa no, ¿no? Se miente. Entonces dije, en cualquier momento me van a sacar. Me encontraba con gente de la universidad, con gente de mi barrio... ...con tripulación de América, de la lucha. Dije, en algún momento alguien me va a grabar. Y me van a sacar allá. Ese día que me llaman de Lima y me dicen... ...Lucho, te vas a sacar y todo. Y cuando después me enteré de lo que dijo... ...sí, un poco, ¿no? Un poco, porque más allá del ninguneo... ...ella no sabía lo que estaba viviendo acá. Esta vez no pudieron. Como miles de peruanos, como millones de latinos... ...había cometido un delito. Trabajar. Dejar todo en tu país e intentar ser lo más cercano a lo que soñaste ser. Y como siempre... ...volvió a fajarse por su imagen. ¿Tú eres consciente de que por... ...todo el rollo mediático que ha habido y todo... ...a mucha gente le caes muy mal... ...sin conocerte, sin tener ninguna idea de ti... ...que mucha gente dice... No, 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 Lucho Casi es un patán. Por eso fue la palabra como que se te pegó, ¿no? Lucho Casi es el patán. Sí, definitivamente que... ...de... ...definitivamente que... ...que se... ...se te estigmatiza, ¿no? Y yo creo que eso es... ...lo peor que le puedes hacer a un ser humano, ¿no? En algún momento yo decía... ...yo prefiero que se metan a mi casa, hermano... ...me la baseen, que me roben el carro... ...que baseen mi cuenta... ...antes de que se metan con tu amor. El sudor invertido en Bateside dio intereses. Telemundo, el monstruo latino... ...le extiende la propuesta con la que otros soñarían. Pacto Gomina, el profesional. Siembro, cultivo y cosecho y melón. Como por despecho. Pacto Gomina, el monstruo latino... ...fresco. ...es vulnerabilísimo. Así que te la acercas y le dices... ...oh, soy golosina. No desayuné pensando en ti. No almocé pensando en ti. No cené pensando en ti. Y no puedo dormir porque me muero de hambre. ¡Ay, qué preocupo! Practícalo. Mientras tanto, vamos a ver el final de la historia... ...de Voces del Rancho. Bueno, la idea es de acá... ...de que Cristian es el rulo, yo soy el jefe... ...Pacto Gomina, ¿no? Este es nuestro set. Supuestamente en esta ocasión somos directores... ...de una telenovela, entre comillas. Invitamos a una modelo, ¿no? Le hacemos creer el cuentazo de que va a ser la protagonista de nuestra novela. La ponemos en el sofá. Poco a poco vamos quitándole prendas. ¿Qué es autobiografía? ¿Qué es autobiografía? No, no es autobiografía. Todo es ficción. Y sigue viviendo. Y me alegra decir que vive el mejor momento de su carrera. Me alegra elogiarlo en un país en que nadie lo hace. Me alegra que cada día intente ser un mejor peruano. Un mejor padre. Un mejor hombre. Pero me alegra más aún decir que si va a la lona, se volverá a parar. Me alegra poder decir por las mezquinas calles limeñas... ...que Lucho Cáceres está vivo. Y me alegra decir que es mi amigo.